La ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue Con fusil en mano investigan el ataque, solo por CIPSE Noticias, el reporte policiaco Prende tu televisión Se registra este accidente automovilístico entre un taxi y otro auto compacto Esto aquí a la altura de Circuito Colonias Con calle 45 a la altura de una empresa que vende automóviles aquí en Circuito Colonias Estos dos vehículos se colisionaron por alcance Y pues ha dejado algunas afectaciones para el taxi Vemos en la parte de adelante pues esta afectación que tiene esta unidad Están a la espera de que llegue la Secretaría de Seguridad Pública Para tomar conocimiento pues de este hecho que ya ha dejado Todo este tráfico vehicular ha complicado un poco la zona Ya que estos vehículos que se colisionaron pues están ocupando el carril derecho De esta avenida, Circuito Colonias Y con esto pues el tráfico se ha incrementado a fin de que tienen que esquivar estos automóviles Para poder continuar con su trayecto Y es que la autoridad apenas llegue pues va a tomar conocimiento de este hecho Y seguramente estará moviendo estos automóviles Ya que es una avenida bastante traficada Y en horas pico pues todavía más Ahí estamos observando parte del golpe que tiene este taxi Al momento de que se impactó en la parte trasera Del auto compacto blanco Y que ha dejado bastantes problemas para la circulación de los automóviles Que por aquí transitan Ya que están ocupando el carril derecho De este punto Está hablando igual también a las aseguradoras Para que tomen conocimiento de este hecho de tránsito A fin de que se puedan retirar estos vehículos Una vez que llegue Peritos de tránsito Y las aseguradoras Para poder desahogar ya El tráfico vehicular que está aquí generándose En este punto Por fortuna debido a que solo fue por alcance Pues no hay lesionados Solamente Es el panorama Vehicular Y los daños materiales que hay Para ambos automóviles Pero no hay lesionados Y ya están a la espera De que lleguen cualquier momento Peritos Y entonces si ya puedan retirar Pues estos automóviles Que están en este punto Estacionados Y generando un poco de Problemas viales El taxi es el que tiene mayor afectación En la parte de adelante Sin embargo Pues debido a que es el que pega Por la parte de atrás Pues ya será precisamente El peritaje que dictamine Si se sigue el reglamento de tránsito Pues sería el que tenga que cubrir Los daños que tenga el otro Automóvil Con placas de Yucatán ZA ZAR5713 Quien ha recibido un golpe En la parte trasera Por un taxi Y que no ha dejado Lesionado Solamente Pues daños Leves Al automóvil Que golpearon Por la parte trasera Sin embargo El taxi si tiene Un poco de afectación En su defensa Y pues aquí El problema mayor Lo tienen los automovilistas Que transitan por esta zona Que se están enfrentando Con el carril derecho Ocupado Por este panorama Estas imágenes son De mi compañero Eduardo Ceballos Para SN Policiaco Fátima Ramírez La ley no se cansa La policía me sigue Desde que me buscan La paranoia me persigue Con fusil en mano Investigan el ataque Solo por Zips de Noticias El reporte policiaco Prende tu televisor